Muy buenas a todos chicos y bueno, según informan, el Real Madrid ha decidido no fichar en el mercado de enero. Sí, lo que había muchísimos rumores, Eriksen, Van de Beek, etc. Según informan, el Real Madrid ha dicho no y ha tomado la decisión de no fichar en enero. ¿Se equivoca el Real Madrid? ¡Vamos a ello! Bien, pues como os digo, información de las... Esto os lo podéis creer o no os lo podéis creer. Yo voy a leer la noticia y aquí vamos a analizarlo. Según dicen, la decisión la habría tomado Florentino Pérez, que no le gusta mucho esta ventana de fichajes, por lo cual ha decidido no fichar en enero. No lo ven prioritario, no lo ven necesario, por lo cual los que sonaban como Eriksen, Van de Beek, Pogba, etc. no va a ser en enero. En todo caso será el próximo verano. Dicen que ya están todas las posiciones cubiertas y que el Madrid ha invertido muchísimo en estos dos años. En futbolistas como Mendy, Rodrigo, Militao, Jovic, Vinicius, que si lo sumas todo, al final son 300 y pico millones de euros lo que ha invertido Florentino Pérez, es decir, el Real Madrid, en fichajes. Y ve que, hombre, que ha invertido demasiado también en Hazard y que ahora mismo no se lo plantean. Lo único que se plantea el Real Madrid sería una venta, la venta de Isco. Isco, un futbolista que está pasando ahora mismo sin pena ni gloria. Se le ve una actitud muy pasota, se le ve un rendimiento muy malo. Yo hice un vídeo hace unos días y el Madrid se plantea traspasarlo en enero. Sería el único movimiento que el Madrid se plantea en enero. Bien, ¿cómo veo esto? Pues que si esto es verdad, para mí el Madrid se equivoca. Para mí el Madrid, que no vaya al mercado en enero, se equivoca. Porque es verdad que si vemos un global, todas las posiciones las tiene cubiertas. Pero yo sí que considero que el Madrid debería fichar un centrocampista. Porque solamente tiene cuatro centrocampistas puros. Luka Modric, con una edad ya avanzada. Casemiro, Fede Valverde y Toni Kroos. Toni Kroos ahora mismo está muy bien. Sí, perfecto. Casemiro también y Fede Valverde también. Luka Modric, como digo, tiene una edad y ya no es el Luka Modric de antes. Por lo cual, creo que debería haber rotaciones. Creo que puede haber lesionados, sancionados, muchas cosas. Y solamente contar con cuatro centrocampistas puros es un riesgo. Es un riesgo que Zidane lo puede pasar mal. Porque luego, por ejemplo, contra el Mallorca, tuvo que sacar a James y a Isco de interiores. ¿Y qué pasó? Que el Madrid perdió. ¿Por qué? Porque no eran sus posiciones donde no rindieron, no hicieron nada y es normal. Por lo cual yo pienso que el Madrid sí debería fichar en enero un centrocampista. Eriksen es una opción perfecta. ¿Qué pasa? Que en verano, como está gratis, pues seguramente vayan a por él en verano y Luka Modric se vaya. Es lo que yo creo. Pero aún así me parece un riesgo que el Madrid no cuente con más centrocampistas. Porque solo cuatro, pues hombre, es complicado. En la delantera está todo cubierto. Benzema. Luka Jovi, que es verdad que todavía no está rindiendo. Pero bueno, hay que darle tiempo. Lo tienen ahí. Vinicius, Rodrigo, Bale, James, hay muchísimos. Hazard. La defensa, más lo mismo. La tienen bien cubierta. Pero sí que en el centro del campo yo lo veo un poco flojo, ¿eh? Lo veo que si hay un lesionado o pasa algo, el Madrid no tiene. No tiene ni para rotar, ni alternativas, ni nada de nada. Y tampoco hay ningún canterano que haya salido, que se vea con calidad. Por lo cual, hombre, si esto es decisión de Florentino Pérez, pienso que se equivoca. Pero bueno, si Zidane, que es el técnico, tampoco le ha dicho nada. Oyes, lo siento, pero yo necesito aquí a otro tío porque es que estamos muy justos. Estamos muy limitados. Pero si el técnico decide que está bien así, pues oyes, así queda. Para mí, creo que Madrid se equivoca. Debería fichar en enero porque puede haber muchísimas cosas, muchísimas bajas. Pero bueno, según informan, han decidido que no y solamente venderían a Isco. Así que el Madrid no va a hacer fichajes hasta el mercado de verano. Para mí, como digo, un error. Para mí, como digo, es un riesgo. Pero bueno, vamos a ver qué tal le sale al Madrid. Pero quiero saber vuestra opinión sobre esto. ¿Crees que Madrid debería fichar en enero? Sí o no. ¿En qué posición ficharéis vosotros? ¿Crees que se equivoca? ¿Os queréis esta noticia? ¿Crees que es mentira? ¿Venderéis a Isco? ¿No lo venderíais? ¿Cómo lo veis vosotros todo esto? Os leo. Os leo en los comentarios, por supuesto. Ya sabéis, dejarme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!